¡Increíble! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 ¡Ah�� estas! ¡Vamos cositas! ¡Aociación, que es niña que holderna! ¡Aquí están nuestras penas sin Nikubcov! ¡Aquí están! ¡El Banuelo es la hija Fidkmosa! ¡Como se! ¡ siempre! ¡No se! ¡ ¡¡¡¡Goberio! ¡Maldito, baja! ¡Maldito, baja! ¡Maldito, baja! ¡Maldito, baja! ¡A uno! ¡A uno! ¡Y eso! ¡Que mi cariño no vale nada! ¡No estás hablando! ¡Que mi amor no vale nada! ¡Cómo? ¡Como si tú valieras tanto, chiquita! ¡A la bella, nenecita! ¡A la bella! ¡Vamos bailando! ¡Arriba la chelita! ¡Los hijos! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Esa vuertecita, vuertecita, vuertecita! ¡La bella así como a presentar un! ¡Eso! ¡A la bella, nenecita! ¡A la bella, nenecita! ¡A la bella, nenecita! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud a nuestro dinosaurio para el correr! ¡Salud! ¡El aerosaurio! Y luego también para el licea romero! ¡Vamos al licea! ¡Salud, salud! ¡Para el bebés dinosaurio! ¡Para la familia Borja! ¡Salud, salud! ¡Vamos! Vamos a camarita ovaca para viran cremente Arriba las manos Arriba los brazos Se cansaron ¿Tú escuchas? ¿Se cansaron? Sí, 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 sí Vamos a seguir Vamos a parrandear el pedido Ahora Todos con la voz arriba Arriba los matitos Arriba los besitos Arriba los matitos Yo soy Vueltecita, Vueltecita, Vueltecita ¿Y dónde están los chaneros? ¿Dónde están los chaneros? Arriba las botellas Gracias Vélica de copa Y esposa, gata y espiloma Como pezón, ponen los amores Los amores de chaneros ¡Aleluya! Y hoy Con la asociación chanriagena familia de Jahuicoma ¡Aleluya! ¿Y ahora dice? Vamos a hacer la asociación ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que me ganó ¡Suscríbete al canal! 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 Juan, Juan de Bucopa, tenete, vamos de la cita de aquí, correga las pantallas, de seguida, vamos de la cita de Santas, dos manos, chaleando, arriba, la familia de Bucopa, dónde está, eso sí, mira lo que sí. Listo y trae cita de ese baño, ahora, eso, 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 eso. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Canta! ¡Vamos a salir! ¡Canta! ¡Ajúrse ahí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¡Toma, toma, toma! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, 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 toma! Yo acabo de la risa, me beso y me beso ¡Arriba los brazos! 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 ¡Baila los hijos y a todos los ojos y baila los! ¡Arriba los brazos! 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 ¡Arriba los brazos y y y El amado es la guía y el sol Vamos a ponerse de tu color Pensando que me siento y me haría un río Para un padre sin sueños me haría Con el patriarca Y con peste Ahora mírame No me desperdice Oye, el patriarca Junto a un copa Lázaro Y ahora sí, con esta canita nos despedimos Gracias, Luis Con esta provincia me perdiste Y nos vamos Música ¡Gracias! Esa vuelticina, vuelticina, vuelticina ¡Una vuelticina, vuelticina! Hablaba de mí La gente no está muy cortada Hablaba de mí Pero me encuentre Hablaba de mí Hablaba de mí La gente no está muy cortada Hablaba de mí Hablaba de mí La gente no está muy cortada Hablaba de mí La gente no está muy cortada Hablaba de mí 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 Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Y lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, así Con los caminos y los caminos Para bailar inusuales Con la Asociación Serpiente Con el año mi copa Así, así Así, así 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 Así